Música Control social y responsabilidad ambiental fueron los temas a tratar en la segunda reunión con los líderes de Agua Chica que están interesados en hacer parte de la veeduría ciudadana del municipio para el proyecto transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Pues buscamos fortalecer a las comunidades en el tema de su participación con todos los proyectos que tengan que ver con su venta territorial. Es importante que las comunidades sepan, entiendan y comprendan que ellos hacen parte de todos los proyectos que contribuyen al desarrollo del municipio. Asistir a las reuniones y tener la disposición para capacitarse en los diferentes temas beneficia a los líderes de las comunidades. Estos tipos de espacios son donde debe aprovechar la comunidad para que se organice, para que pueda debatir los temas, los impactos negativos de X o Y proyectos, los impactos positivos. Esto es muy importante, participar en una veeduría ciudadana. Los líderes del municipio de Gamarra también están en el proceso de conformación de las veedurías ciudadanas. Se está capacitando a líderes sociales, líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y veedores en temas de liderazgo. También se está capacitando en el día de hoy sobre la ley 850 del 2003 de las veedurías ciudadanas. Para capacitar no solamente a los líderes, sino a la comunidad en general, para poder uno llegar a una reunión y tener la fortaleza, la firmeza en lo que uno va a hablar, en lo que uno se va a presentar cuando uno va a hacer un diálogo delante de una comunidad. Brindar información sobre temas importantes relacionados con el proyecto Transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra y ofrecer herramientas para ejercer el debido control social es el compromiso de Consol y de la concesionaria Ruta del Sol.